Hola, buenos días, una vez más aquí en el canal Delicias de María, ¿cómo están? Buenos días, aquí dándole gracias a Dios por un día hermoso que Dios nos dio, un día soleado, caluroso, pero pues vamos a tener que cocinar. Les doy la bienvenida a mi casita nuevamente y aquí estamos con una receta que voy a hacer. Sigo con la cosecha de calabazas y pues tengo que comérmelas familia porque calabazas frescas, orgánicas, no las encuentro en otro lado así, pero bien caras. Entonces yo voy a aprovechar la cosecha de calabazas que voy a hacer este día. Bueno, aquí tengo tres calabazas, tengo una cuchara de consomé de pollo, tengo una libra, como una libra y media de carne molida, tengo paprika, tengo sal de ajo, tengo pimienta negra, tengo aceite de olivo y tengo queso mozarella y tengo una olla aquí que voy a poner con poquita agua para calentarla, para poner a medios a cochar estas calabacitas. Y pues voy a empezar a preparar la carne y luego ya empiezo con las calabacitas. Las voy a abrir y les voy a sacarlo de adentro para rellenarlas de carne. Van a ser calabacitas rellenadas de queso, perdón, y forradas con carnita. Bueno, van a ver ya ustedes lo que voy a hacer. Empezamos con la carne. Yo creo que la voy a poner toda porque yo creo que la voy a ocupar toda. Toda la voy a tener que ocupar para que estas calabacitas vayan bien ricas, bien forradas. Bueno, aquí es donde voy a poner pimienta al gusto, sal de ajo al gusto, que esto me encanta, a mí también mucho. Paprika para que agarre un poco de color y de sabor también. Esto es rico. Nada de esto tiene sal, familia. ¿Saben por qué? Porque esto es lo único que va a llevar de sal porque el queso es saladito. Entonces esto es lo que va a llevar de sal. Y le vamos a poner una cucharada de aceite de olivo o dos cucharaditas tapitas. Le voy a poner dos porque la carne es limpia. Es limpia, no tiene grasa. Entonces yo siempre la pido limpia. Entonces tenemos que ponerle un poquito de grasita para que cuando las cocine estén, estén bien con poquito de grasa. Voy a revolver aquí con la cuchara a empezar a desbaratar. Y luego voy a usar mis manos. Luego me lavo bien mis manos para usarlas porque no quiero que quede esta carnita. Tiene que estar bien revuelta. No tienen que quedar bolitas, grumos. Entonces ahorita me lavo bien mis manos. Con mis manos bien lavadas, familia, empiezo a revolver bien esto. Porque la vamos a dejar que repose un poquito con los ingredientes para poderla usar. Y tiene que estar bien, bien condimentada. cortamos aquí por el rabito la calabaza. Cortamos las orillas y hacemos, vamos a tratar de hacer un corte bien derechito. Porque como están bien tiernitas las calabazas, truenan de tan tiernitas que están. Bueno, parece que ya me quedo. Ahora voy a tratar de quitarles lo de adentro. Primero me voy así. Luego así. Tratar de no llegar hasta el fondo. Porque luego se nos rompe. Y para que se nos haga más fácil hacemos esto. Sin tratar de romper la calabaza, familia. Crean lo que es un poco difícil, pero no tanto. Miren. Ahí está. Ahí está. Bueno, así vamos a hacer las tres calabacitas. Y luego regresamos con el relleno. Miren, familia. Aquí ya estoy sacando las calabacitas. Las puse un ratito en agua caliente. Apenas estaban dando el primer hervor para que se ablanden un poquito. Porque van a ser asadas estas calabacitas con su relleno de queso y su carne. Entonces, aquí las voy a estilar. Y las voy a dejar que se enfríen un poquito para empezar a trabajar con ellas. Regresamos enseguida. Bueno, familia. Estas calabacitas las zancoché por 10 minutos. Miren. Solo 10 minutos las zancoché porque no quiero que queden crudas. Y esto que les quité de adentro, no creo que lo vamos a tirar. No, 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 no. Menos esto tan orgánico lo vamos a andar tirando. Bueno, entonces voy a empezar a hacer una camita. Ya me lavé mis manos. Vamos a empezar a hacer una camita. Muy delgadita, delgadita. Más o menos, casi que sea del tamaño de la calabaza que voy a ir rellenando. Voy a usar la tabla. Les voy a enseñar la primera para que vean cómo la voy a hacer. Es como una tortillita. Son mis inventos familia. No, no creo que sean inventos. Ya estas recetas mucha gente las hacemos. Pero bueno, yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Cada quien las hace a su manera. Y así es la cosa. Las rellenamos de quesito. Tratamos de que esté bien rellenadita. Le ponemos así de a poquito para que pueda rellenar bien. Bien, 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 bien. Aquí vamos a cobijar nuestra calabacita. Nuestra primera calabacita la vamos a cobijar de carnita. Tratar de que el queso no se vaya a salir. Si le hace falta por ahí otro pedacito de carne usted, póngaselo. Nada más denle la forma cuando esté arreglándola. Y bueno, pues aquí está la primera. Miren cómo le digo. Aquí póngale otro pedacito de carne. Vamos a empezar con la otra. El comal ya lo tengo caliente, pero quiero ponerlas juntitas. Juntitas para poder estarlas cuidando bien a todas ellas, familia. Porque las tengo que estar cuidando de que no se me vayan a quemar. Estarlas volteando, aunque la calabacita lo que vamos a tratar aquí es de que la carne se hace. Porque la calabacita ya está casi semi cocida. Pero la carne tiene que estar bien asadita. No la extiendo más para cobijarla bien. La cobijamos. La envolvemos bien, bien, bien. Y como le digo, si le hace falta más carnita, póngale. Póngale, póngale para que todo quede bien cubierto. Nomás trate de que se extienda bien para que no le vaya a quedar cruda a la hora de cocinarse. Miren, así quedan nuestras calabacitas envueltas en carne, en carne molida y rellenas de queso. De una manera o de otra tengo que comerme tanta calabacita, familia. Y pues tengo ideas. Sí, esta es una idea. Así nos vamos a comer estas calabacitas. Bien asadita la carne, van a ir al comal. Quiero que vean. Porque ya voy a seguir trabajando con esto. Entonces, ahorita vamos a poner un poquito de aceite. Para que no se nos peguen. Bueno, aquí vamos a poner las calabacitas al comal, familia. Le puse poquito aceite para que no se me vayan a pegar. Las vamos a poner asaditas. Miren, aquí va la primera. ¿Cómo se pondrán? Así, así. Como si te vayan a hacer más fácil dulcear. Ahí va la primera. Aquí está la segunda. Bueno, voy a poner cuatro no más. Porque no quiero estar con el problema de que no se me pueden voltear. Porque están emantonadas. Estas se van a asar, familia. A jueguito manso, manso, manso. Poco a poquito. Para que se cocine bien la carne. Se hace bien asadita. La calabaza ya está casi cocida. El quesito se va a derretir con el puro calor. Entonces, aquí lo importante es que la carne esté bien asadita. Bueno, familia. Estas son las calabacitas. Rellenas de queso envueltas en carne molida. Y, pues, ya cuando estén, se las vamos a mostrar cómo nos quedaron. Regresamos enseguida. Esto, que es el resto de la calabacita. Voy a batir un huevo. Y luego les revuelvo quesito. Y voy a hacer también unas tortitas. Pero no las vamos a tirar. Y no las vamos a acompañar con la misma comida. Pues, pero no las vamos a desperdiciar. Con huevito y quesito también. No las vamos a comer. Regresamos. Ya les di la primera vuelta, miren, familia. Ay, que rica se ve. Ay, huele bien rico. Porque la carne está asazonada. Como les digo, yo siempre me ayudo con una cucharita, con una palita. Y así les doy vuelta. Pero no se quemaron, miren. Digo, no se pegaron. Están sueltitas, miren. Buenas, bien manejables para estarlas cocinando. Ya va a ser tiempo de poner la otra. Miren, familia. Este es el que les saqué a las calabacitas. Les dije que no lo íbamos a desperdiciar. Ya tienen quesito y dos huevitos. Y poquita sal. Entonces esto, vamos a hacer una tortita. Y ahí nos estamos comiendo los vegetalitos también. Vamos a ponerlos aquí. Lo vamos a extender para que se cocine. Bajulito manso. Voy a tratar de darle vuelta a esto. Aunque se va a desbaratar, pero es que se tiene que coser por el otro lado, familia. De todos modos, la vamos a desbaratar. Para comérnosla. Para comérnosla. Así es de que. Lo importante es que se cocine. Aquí está. Ahí la vamos a dejar. Por otro ratito. Y regresamos. Bueno, familia. Así quedó el platillo de este día. El almuerzo. Miren, aquí están mis calabacitas rellenas de queso. Envueltas en carne molida. Y bueno, voy a servirme una. Para ver cómo me quedaron. Aquí voy. Me voy a servir jitomatito. Todo es de aquí de afuera, familia de mi huerta. Este jitomate. Bueno, la cebolla no. Ni la carne. Pero la calabacita. El jitomate. Y el pepino. Esos sí son de aquí de afuera. Y luego. Si le quiero poner chilito. Aquí a mi carnita. La baño de chilito así. Usted puede ponerle lo que usted guste a su calabacita. Crema. Queso más. Pero ya tiene mucho queso. Bueno, lo que quiero ver es. Lo que quiero que vean es a ver cómo quedó. Por dentro. Miren. Aquí está el quesito. Voy a partir otra. Ahí está la camita de queso. La camita de carne. Aquí está, miren. Está. Deliciosa. No la he probado. Pero ya huele rico. No quiero morderla porque está caliente. Ay, qué sabroso está. Está delicioso, familia. Miren. Con su quesito. Pepino. Y tomate. Mejor ya le paro, familia. Esto quedó. Delicioso. Riquísimo. Les recomiendo lo hagan. Miren. Miren. Aunque cuesta un poco de trabajo. Porque tenemos que manejar el queso. Acá sigo con esto, miren. 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 Esto ya está también. Delicioso. Ya se cocinó la calabacita. En la tortita. Y este va a ser parte del acompañamiento del plato. Pero yo les quise mostrar el platillo principal. Está rico. Está rico. Nomás tenganle paciencia para dorar la carnita. Asar la carnita. En el comal. Pero miren. 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 Miren qué bien quedaron. Miren. Estas son. Mis calabacitas rellenas con queso envueltas en carnita. Miren. Bien manejables. Las tenemos que envolver bien envueltas. Bien envueltas. Y eso es todo. Bueno. Pues familia. Los dejo con este video. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó este video. Este desayuno. Este lunch. Perdón. Denme un like. Suscríbanse. Compártanlo. Pónganme sus comentarios. A ver qué les pareció este almuerzo. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Primeramente Dios. Que pasen muy buenas tardes. Este fue el canal de Delicias de María. Hasta luego. Adiós.